Con sentimiento para ti señor No te olvides de mí en tu gloria Mira que yo merezco este castigo Por esta humanidad que siempre buscan Su propio placer Las circunstancias de mi mundo Me fueron llevando Por caminos que no son tan buenos Y me perdí en ese laberinto Y no pude regresar Te digo hoy estarás Hoy estarás A pesar de lo que has vivido Yo te perdono hijo mío Te digo hoy estarás Hoy estarás Conmigo En el paraíso Señor Tu amor y tu gracia Es la que nos perdona Porque dice tu palabra Que por amor eterno Tú nos has amado Gracias Me hubiese gustado saber Cómo era Vivir en tu camino Y no tener que pasar Por todo esto Tal vez fuera feliz Te digo hoy estarás Hoy estarás A pesar de lo que hayas hecho Yo te perdono hijo mío Te digo hoy estarás Hoy estarás Conmigo En el paraíso Venga Oye mi hermano José Mi hermano José Para que lo goza mi hermano Oye oye Y esto va Para el último Este guante de Oaxaca Camina 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 Te digo hoy estarás Hoy estarás A pesar de lo que hayas hecho Yo te perdono hijo mío Te digo hoy estarás Hoy estarás conmigo en el paraíso Muchas gracias Seguimos con esta fiesta tan importante Mira cuánto te amo Mira que esto es como un sueño Deseaba este día y hoy te tengo a ti Cerca de mí, mi amor Mi corazón sonrió cada vez Al ver tu rostro El corazón lo sabe, estoy enamorado Agradezco a mi Dios por entregarme a ti Yo cuidaré de ti, mi amor Mi corazón Tú, solo tú, la que cambió mi vida entera Ahora no pienso en mí, pienso en los dos Tú, solo tú, la que llenó mis vacíos con amor Y ya no camino solo Mi ser se fundió en tu ser Ahora somos una sola carne Y un solo corazón Tú, solo tú, la que cambió mi vida entera Ahora no pienso en mí, pienso en mí Ahora no pienso en mí, pienso en los dos Tú, solo tú, la que llenó mis vacíos con amor Ya no camino solo Ya no camino solo Mi ser se fundió en tu ser Ahora somos una sola carne Y un solo corazón Gol, con sentimiento para ti Tú, solo tú, la que cambió mi vida entera Ahora no pienso en mí, pienso en los dos Tú, solo tú, la que cambió mi vida entera Ahora no pienso en mí, pienso en los dos Tú, solo tú, la que llenó mis vacíos con amor Y ya no camino solo Mi ser se fundió en tu ser Ahora somos una sola carne Y un solo corazón Sabarán, 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 sabarán ¡Uh, oh, 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 oh! He conocido tu voluntad Aquí en mi vida Paso a paso des La pobre vida ¿Cómo podré Pagarte tanto Que le has dado mi señor A mi pobre vida ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para que me ames así? Siendo yo incluso Y pecador Demuestras tu amor Demuestras tu amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me ames así Siendo yo injusto Y pecador Demuestras tu amor Demuestras tu amor ¿Quién soy yo? 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 Para que me ames así Siendo yo incluso Y pecador Demuestras tu amor Demuestras tu amor ¡Eh, cari, mamá! ¿Quién soy yo? ¿Para qué te acordaras de mi oh señor? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me sanaras de este mal en corazón? ¿Quién soy yo? ¿Por qué te acordaste de mí? ¿Quién soy yo? Yo, yo no soy nada señor sin ti ¡Mi amores! ¿Quién soy yo? ¿Para qué te acordaras de mi oh señor? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me sanaras de este pobre corazón? ¿Quién soy yo? ¿Por qué te acordaste de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Dios ha venido a salvar Dios ha venido a sanarte Dios ha venido a liberarte Dios ha venido a sacarte Dios ha venido a salvarte Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Jesús te vino a salvar Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Jesús te vino a salvar Ya no eres prisionero Ya no eres prisionero Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Jesús te vino a salvar Dios ha venido a sanarte Dios ha venido a liberarte Dios ha venido a sacarte Dios ha venido a salvarte Dios ha venido a sanarte 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 Cumbia Arriba, 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 arriba Cumbia Cumbia Gracias Mi corazón está feliz Y el contigo siempre Amigo Amigo Mi corazón está, mi corazón está contento, contento Mi corazón está, mi corazón está feliz Y el contigo siempre Amigo Amigo